¡Suscríbete al canal! 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 recuerdo una sola pieza como para poder intentar armar algo y termina evolucionando abajo al cuba al cuba gamón así que me termina pasando el turno aquí estaba viendo si subía o no porque obviamente tenía la chance de evolucionar gratis al agumón para poder llegar de hecho podía llegar al wargraymon ya van a ver por con 4 memory podía perfectamente llegar al wargraymon ya no y bueno conté de memory la verdad pero evoluciona en este caso gratis al greymon gano una memory evoluciono al greymon x pago uno para evolucionar al metal greymon le coloco la ex antibody evoluciono justamente al wargraymon tiene 15 mil 19 mil ddp así que le puedo pegar al grandis va directamente con dos checks me lo intento enviar al fondo del deck pero con la ex antibody y lo salvo y termina en este caso pasando el último daño lamentablemente no tenía el omnimon así que tenía que intentar dar vuelta otra vez el mazo porque recordamos que el segundo omnimon lo mande al fondo del deck así que tenía que otra vez intentar dar vuelta el mazo a ver si me salía con máximo robo posible evoluciono ahora al stack a este agumón en un a no juego un tie para darle blocker al wargraymon en caso de voy a pagar dos para evolucionar al greymon ganó una giro una queda lo mismo evoluciono otra vez al a este greymon y pago tres evoluciona al metal greymon y le termino pasando el turno y en ningún momento me salió el omnimon la verdad hubiese sabido tal que necesitaba tanto el omnimon obviamente me lo llevo a la mano por él por el efecto de la carta que me salió en su momento pero bueno tenía un broker y un hipotético dion que podía evolucionar después así que no es problema porque tenía otro wargraymon en la mano tiene más 3000 de dp por el efecto del del mega cauter y bueno del mismo mega cauter y mon el stack del wargraymon ya no tenía protección lamentablemente ya no tenía protección pero termina bajando al grandis por el grandis me suspende el wargraymon pero aquí creo que en este caso estuvo el error porque me suspende solamente me suspendió el wargraymon y me deleteó el tai o sea no no me suspendió al metal greymon para intentar entre comillas frisearlo y por el efecto del tyrant me lo intentó enviar al fondo del deck tenía protección así que pego y me terminó llevando la partida en todo caso igual tenía el wargraymon en la mano como para hacer cosita en la siguiente partida comienzo yo evolucionó por cero al agumon el juego en este caso el agumon de bt-12 él evoluciona el coca butter y mon abajo al blade kuwaga y directamente a un metal life y ya quedó obviamente con el level 5 así que yo evoluciono en este caso el agumon x me llevo al wargraymon pago dos juego al greymon juego al greymon x también y termino pegando directamente a la security solamente como para intentar hacer un poquito de daño juego una training y me terminó llevando la mano el agumon porque ya tenía el el wargraymon en por lo menos en la mano para lo que yo yo necesitaba el si mal no recuerdo decide dejar abajo a este metal life pero aquí sí claro lo dejó abajo termina llevándose a la mano en este caso puede ser el logmon o puede ser el grandis termina llevando el logmon y a mí en este punto me faltaba si mal no recuerdo una sola carta que era el metal greymon de bt-12 entonces tenía que intentar buscar lo máximo posible él termina evolucionando abajo al gran kuwaga juego al agumon miro las primeras cuatro me voy a llevar el tai y también al al alterius para en cierto modo tener esa pequeña doble protección evolucionó al agumon x lamentablemente no hay target y termina mandando a todos los types para abajo pago dos evolucionó al greymon y le termino pasando el turno en uno así que él aquí igualmente ya puede ya puede subir al gran kuwaga obviamente ya tengo en este caso un digimon en mesa así que lo termina lo termina subiendo utiliza la training para evolucionarla acá por cero por el tyran puede terminar jugando otro digimon produciendo su coste en este caso en en siete así que va a terminar aquí jugando al no jugaba al grandis ah no si jugó al grandis vale me lo va a terminar suspendiendo no me puede deleter nada porque obviamente no tengo no tengo tamer y le va a pegar al al greymon aunque igualmente lo podía haber enviado al fondo el declive verdad pero le terminó pegando en este caso el el grandis no puede pegar porque recién terminó entrando en este en este turno y ya más o menos para poder el finalizar yo estaba en cierto modo bastante parado la verdad porque me faltaba ese metal greymon así que él termina si mal no recuerdo termina tirando otro otro tyran me parece que si me parece que terminaba tirando en este caso otro otro tyran ah no terminó tirando el kokugamon en este caso al al campo así que se lleva el el tyran por el efecto de él y terminó robando aquí la verdad estaba bastante complicado porque no tenía cómo intentar llegar rápido a lo que quería así que juego el el akumon me termino llevando ahora el omni y el y en la ex anti body para tener el el omnibon en caso de así que el hachea el problema que ya tiene tres monos ya en pista y eso la verdad me complica un poco entonces evoluciona abajo por cero a este lockmon va a pegar a security con el grandis para darle check más uno al al tyran más encima termina saliendo justamente un metacremon del que necesitaba doble check porque el kuwaga le dio un check al tyran terminó saliendo otro metacremon de bt2 y digo ya si me deja con la memory disponible voy a tener que de alguna u otra forma ah y me salió otra training con la tontera si me deja con la memory disponible voy a tener que subir con lo que tengo nomás al al metal greymon o sea al greymon para llegar al wargreymon de alguna u otra forma no importa que no tenga piercing pero necesito limpiar mesa ya porque si no él me puede directamente ganar en el próximo turno así que él evoluciona a este tyran aquí voy a terminar bueno me puede en este caso enviar al fondo del deck a este a este wumon pero la verdad no sabía que como intentar armar el stack la verdad porque aparte tenía una sola memory así que termina bajando un metal life y le termina dando más dp al al otro digimon lo suspende para enviarme al otro digimon al fondo del deck así que ah no jugo un blade jugo un blade así que no me queda otra subo al digimon voy a reventar una voy a colocar primero la exantibody voy a reventar la training evoluciona por 2 menos y por el greymon 1 menos así que evoluciona gratis al alterius no deleteo nada porque no tengo tamer evoluciono al metal greymon en el robo me salió el metal greymon de bt12 pero bueno y digo ya con lo que tengo solamente no importa que no tenga raid y nada por el estilo así que voy a tener que que pegar tracheando la otra training para pagar uno para evolucionar al al guard greymon y tenía muchísimo dp con el que podía pasar obviamente por encima de los digimon así que le deleteo el stack más grande ganó 4 de memory voy a pagar 4 ahora para evolucionar al al omnimon ahora le voy a terminar pegando en este caso al al otro tyrant así que voy a ganar 4 de memory y yo iba a intentar jugar una después me di cuenta la verdad que después obviamente rectifiqué para que 4 juguen a crimson no podía jugarle a crimson porque no tenía digimon digimon rojo pero juego el tie y ahora si le deleteo los digon así que no puedo jugar obviamente digimon por efecto y mi omnimon tiene bueno tiene 4 protecciones el el alterius que el alterius que me da 2 y el greymon que me da con la ex antibodi y como no puedo jugar digimon por efecto y claro obviamente como yo no le puedo dar kill en el último turno el termina dejando en este caso el logmon en en racing menos mal que con la tontera pude limpiarle la la mesa de alguna u otra forma así que juega la memory boots y termina saliendo este kuagamon yo hatcheo evoluciona el agumon acá por 0 voy a pegar a security por el coromon por el coromon podía robar por cierto ahora que lo pienso espera ah no si igual podía robar vale yo tengo el mazo acá la verdad que podía robar y termino en este caso dejando un metal greymon en racing por si acaso porque supuestamente en este turno el no me puede intentar ganar de ninguna forma entonces yo digo ya para el próximo turno poder sacar un un war greymon y si me lo quiere enviar como digo al fondo al deck no importa porque tengo muchísimas protecciones ahora obviamente le puedo intentar pegar pero a eso no tengo protección pero si lo quiere enviar al fondo del deck tengo muchísimas muchísimas protecciones con este omnibon entonces él puede pegar ahora a security porque obviamente tiene jamming pero igual no tiene como para dar el golpe letal para cerrar la partida así que gana 3 de memory o sea 2 de memory por la memory boots termina pagando 3 para evolucionar al a este metalife y ya en este punto bueno obviamente si tira al tyrant va a tirar va a tener muchísimo más dp aparte con el efecto del motimon le puede pegar así que termina evolucionando aquí al tyrant por el efecto del del tyrant puede jugar otro digimon termina jugando este cocauterimon lo termina solamente suspendiendo por el efecto de él para tener el digimon suspendido para que yo no tire el raid con el wargraymon y me termina pegando con el tyrant directamente al al digimon y se le había olvidado activar el efecto en play y se lleva el mega cabute digimon ace así que ahora era el turno de subirlo evoluciono al meta graymon x al wargraymon también le voy a pegar al tyrant porque tengo 22.000 de depentos se puedo pasar por encima de él y va con con tres checks por el ty y por el otro y ya con el omnimon termino cerrando la también en este caso ya cerrando la la partida creo que en cierto modo bueno aparte de controlar obviamente creo que igualmente el mazo controló bien la mesa del tyrant afortunadamente también para mí en el último golpe con el cocabuterimon salió la training porque si no no podía hacer mucho la verdad me complicaba mucho el hecho de que ya tenía cuatro monos en mesa y tenía que quitarme a todo de alguna u otra forma afortunadamente obviamente salieron cositas para poder hacerlo esa doble training estaba buenísima porque ya tenía que evolucionar al terus mode aunque no tuviera piercing pero por lo menos limpiaba la mesa al deletear un ace en el bottom pegaba con o sea ganaba cuatro memory y me sirvieron para poder utilizar el el blitz o sea evolucionar en este caso al omnimon para volver quitar a otro tyrant volver a mi turno porque tenía el ace y bueno obviamente limpiar el djmon chiquito y después el lockmon no podía hacer mucho y ya si me deleteaba el stack no importa porque detrás afortunadamente tenía todas las piezas para poder llegar a otro wargraymon y encima me había salido el otro omnimon entonces tenía como para dar ese golpe letal y en caso de tenía el esa protección con el con el wargraymon entonces estuvo creo en este caso estuvo bastante bien la partida porque como digo por los números que da wargraymon aunque sea en un turno puede pasar por encima del tyrant que igualmente tenía bastante dp se da muchísimo desprende de todos los insectos así que amigos espero que en este caso les haya gustado la partida así que sigan apoyando esta clase de videos y nos vemos en un próximo episodio hasta luego amigos